Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vamos? Bueno, en primer lugar una pregunta, cuéntenos dónde está usted, porque la última vez que hablamos está usted en Italia después de haber abandonado Miami, ¿dónde se encuentra en estos momentos? Ahora estoy en Francia, estoy en Niza y estoy aquí dando conferencias de nuestra travesía, nuestra expedición y también intentando explicar la desgracia que padecemos los españoles con este desgobierno mafioso que está provocando, entre otras cosas, lo que acaba de comentar usted, el que los países serios no nos consideren en serio a un gobierno de delincuentes que lo primero que hace es ocultar los fallecidos por causa de la pandemia. El único gobierno del planeta Tierra que oculta a los muertos es el desgobierno de España y, por supuesto, claro, eso provoca el hecho que la gente en los países serios no tenga ningún tipo de confianza hacia los datos que da España y pongan todo tipo de medidas de precaución a los viajeros de sus países, sobre todo cuando vuelven de España. ¿Qué le parece que nuestro gobierno, que al principio de la pandemia sí decretó ese mando único para controlar todo lo que ocurría y después, al ver las consecuencias, ahora, por ejemplo, parece que esté desaparecido y deje que sean las comunidades autónomas la que cada una resuelva el problema como buenamente pueda? Bueno, es un desgobierno sin mando, es un desgobierno mafioso, es una banda organizada de delincuentes, así de fácil. El vicepresidente del tal desgobierno es hijo de terrorista, nieto de terrorista, él es un tiparraco también, pues, que aterroriza a todo el que puede, antes de ser gobierno y ahora del gobierno también. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Es una banda organizada del delincuentes, o sea, estamos en manos de la peor EZ de Europa. Entonces, es que poco podemos hacer los españoles, ¿no?, en este momento, con unos medios de comunicación al servicio de esa EZ, convertidos también en la propia EZ, en lo peor de la sociedad europea, a verlas venir. Lo único que podemos hacer es que el día que se puedan convocar elecciones, a ver si el electorado español se da cuenta y vota con un poquito más de responsabilidad y de cabeza, porque si no, lo llevamos muy mal, vamos, fatal. Ya que menciona usted al vicepresidente del gobierno, ¿qué le parece que Pablo Iglesias, para desviar la atención acerca de sus propias irregularidades y escándalos, haya provocado que se genere en España un falso y artificial debate acerca de la monarquía? Bueno, su manera de escamotear su responsabilidad por los casos de fallecidos en las residencias, que se hizo responsable él con esa arrogancia que le caracteriza a ese tiparraco y, efectivamente, luego intentó escamotearse la responsabilidad de los fallecidos en esas residencias, que luego, como bien ha dicho usted antes en la otra pregunta, ha intentado escurrir el bulto y lanzar responsabilidad a las comunidades autónomas. Este desgobierno no tiene una capacidad de gestión cero, no sirven para nada, nadie les contrataría para nada en la empresa privada, no sirven para nada bueno más que para ser portadores de la falacia, de la manipulación, de la mentira, del mal. Es el gobierno del mal, intrínseco. Entonces, pues es que poco se puede decir. O sea, el problema es que este tiparraco no esté ya en la cárcel, que es donde tiene que estar, ¿no?, con todos los casos de corrupción que se les ha, que se les ha, que les hemos pillado, ¿no? Imagínese la punta del iceberg. Este referéndum que organiza este tipo de manifestaciones sobre la monarquía, pues es otra cortina de humos para intentar alejarse de su responsabilidad criminal en la gestión de la crisis del COVID-19, en su responsabilidad en las residencias, y todo lo demás que ha gestionado este tiparraco, por ejemplo, las maletas de Delphi, todos los casos de corrupción que están intentando escamotear, etc. Efectivamente, la institución más seria, más importante, la que garantiza la permanencia de España en su origen, y también en su presente y en el futuro, es nuestra institución de la monarquía, y por eso es a por lo que van. Pero no es otra forma que reproducir lo que pasó en los años 30, donde imagínese lo que hicieron los presidentes de la republiquilla, que se repartieron el botín en México, después de haber robado hasta las cajas de ahorros. Y monte de piedra. ¿Y qué le parece que nuestra ministra de Exteriores haya mantenido un encuentro bilateral con el ministro principal de Gibraltar, con Fabián Picardo, otorgando de este modo al Peñón la categoría de Estado soberano que puede mantener una reunión bilateral con el Reino de España? Bueno, es la anticategoría de esta, insisto, de esta banda organizada de delincuentes, ¿no? Esta gentuza, pues lo único que puede hacer es intentar dar palos de ciego. No tienen ni idea de lo que significa España, no tienen ni idea de lo que significa nuestra historia, nuestra realidad, nuestro pueblo, nuestra gente, nuestro pozo histórico. Y lo único que hacen es, pues insisto, dar palos de ciego que son los palos de la categoría anticategoría, antimoral, de la que hacen gala, pues estos delincuentes, que son todos unos delincuentes absolutos, entiende, lo que tenemos por desgracia en el desgobierno, desgobierno de España hoy. Insisto, lo único que podemos hacer es llamar de una vez la atención a los medios de comunicación vendidos a la mafia gubernamental y que cuando haya elecciones generales, que ojalá, quiera Dios que sea lo antes posible, el electorado español sepa votar con inteligencia, con cabeza, con sentido común y aparte del poder, hasta gentuza a esta banda de golpistas, a estos delincuentes que lo que están haciendo es destrozar España para su beneficio propio. Bueno, don Álvaro, aproveche usted que está en esa bonita ciudad de Niza y cuéntenos cuál va a ser la siguiente etapa de su viaje, qué planes tiene, qué tiene en mente. Bueno, ahora estoy intentando renovar mi visado norteamericano, ahora es un poco complicado porque está la situación difícil. La idea es volver a los Estados Unidos a final de septiembre para continuar la navegación en octubre, ya cuando la época de huracanes se haya aplacado un poco, que es a final de octubre, primeros de noviembre, y continuar esa gran travesía para conmemorar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo que hicieron nuestros compatriotas Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, y rendir homenaje a lo que es España, a su esencia, a su historia, a su sabia, a su raíz. Intentar con eso, pues humildemente, colaborar en hacer que las personas sepan, no solo en España, sino en el resto del mundo, que España fue, es y será una gran nación siempre y cuando los españoles nos ocupemos de mantenerla, de protegerla, de quererla y de defenderla, de esta gentuza, de esta banda organizada de delincuentes que están destrozando nuestra historia, nuestro presente y desde luego nuestro futuro. Pues haga usted proselitismo de toda esa historia brillante de España que muchos quieren negar y muchos quieren olvidar y le deseamos que tenga usted un buen viaje y conectaremos próximamente con usted y ya nos irá contando por dónde anda. Muchísimas gracias, como siempre, por atender a Los Intocables. A ustedes, muchísimas gracias y otra vez felicidades por seguir proclamando la verdad. Gracias. Muchas gracias, un saludo.